que hay amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos otra vez con PugMovil esta vez vamos a jugar el modo minizona el mapa minizona más corto pero igual se siente la misma adrenalina wey vamos a jugar ya y nos vemos bueno amigos aquí estamos cayendo como pueden ver hay como 40 mil bueno de hecho son 100 vamos a caer en el hospital en el hospital hospital como sea ok aquí ya llegamos estoy looteándome lo más rápido que pueda la verdad encontré bastante ahora vamos a ir a buscar un casco porque no nos vamos a quedar así que nos pelen tan rápido la cabeza uy escucha disparos, escucha disparos, escucha disparos tal vez se le disparó el arma por accidente todos nos pasan no se la guíe perro la pichurria vamos a buscar el casco porque aún no lo encuentro ya veo uno veo uno vamos a darle lo hemos bajado lo hemos echado uy 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 escucho algo uy acá hay uno acá hay uno no sé si lo alcanzan a ver véanlo véanlo me da miedo aquí imagínense jugando algo de terror o sea mírenlo, 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 mírenlo nos lo echamos, nos lo echamos ya llevamos tres bajas no sé de dónde me sentí la verdad sí me dieron bastante, me dieron muy duro bueno, nos vamos a curar acá bueno allá está qué pendejo qué estúpido, hay otro no me puedo pegar uy, negro, no qué pues espero que les haya gustado nos veremos en otro vídeo y hasta la próxima chau